Hay una reforma también importante para establecerla como área prioritaria para el desarrollo nacional el servicio ferroviario de transporte de pasajeros. El Estado mexicano retoma el derecho de utilizar las vías férreas para el transporte de pasajeros. Cuando se privatizaron las vías férreas, se dieron concesiones para el caso de los servicios de transporte de carga. Hoy se retoman para poder otorgar estas concesiones en el caso de servicios de pasajeros. Las concesiones o permisos deberán dar preferencia hoy al servicio de transporte de pasajeros por encima del servicio de transporte de carga. Adelante. Y finalmente, respecto a sectores estratégicos del Estado, se establece en la Constitución que no constituyen monopolios el sistema eléctrico nacional ni el servicio público de internet que provea el Estado y tendrán prevalencia sobre las empresas privadas. Se destaca que el objetivo del sistema eléctrico nacional es cumplir con una responsabilidad social sin fines de lucro, así como preservar la seguridad y la autosuficiencia energética. Y por este simple hecho, por ser una empresa pública, no puede ser equiparado a ninguna empresa privada. Estas son, presidente, las reformas que hemos presentado el día de ayer.